No se crea que esto es suerte Años en esto es que llevo No me ven pasar el tiempo Porque siempre me renuevo Empecé bien endeudado Y ahora ni un cabrón le debo Porque me miré en el espejo Y me dije cabrón, yo puedo Y me dije cabrón, yo puedo Y me dije cabrón, yo puedo